Presente, pasado y futuro. Uno de los grupos que está en impacto en este momento es Grupo Firme Edwin Cash. ¿Qué es lo que me sale? Un bebé, noticias de un bebé que vaya a traer Edwin Cash. Pero Edwin Cash, el éxito siempre trae envidia y te tienes que proteger porque en un avión o situaciones de un transporte, autobús de un grupero, puedes tener un accidente, un cortocircuito, algo que puede estar pasando. El éxito está en Grupo Firme. Recuerda que cuando el éxito llega puede provocar envidias alrededor tuyo. Así que límpiate, cómprate una cruz de plata o una cruz de oro y protégete de estas malas energías. Edwin Cash me sale muy marcado, Grupo Firme Edwin Cash. Me sale un bebé y acá de este lado cuidado con un accidente en el autobús o con un integrante del grupo que puede tener un accidente en un vehículo rojo o en un avión. Así que le mandamos buena vibra para Grupo Firme.